Nos ha tocado a nosotros, como en su oportunidad, la remodelación del domo del centenario, nos ha tocado también llevar adelante esta obra que significa la remodelación, el embellecimiento y la parquización de todo lo que es la parte del museo y toda la parte donde se va a llevar adelante la Bienal de Esculturas. La verdad que muy contentos porque hemos podido trabajar con otros entes de la provincia en forma coordinada, hemos podido trabajar con la municipalidad de la provincia en forma coordinada porque esto surge a partir de un convenio con la Fundación Urunday que tiene el comodato de todo lo que es la parte del museo, afuera del domo, digamos así. Entonces el instituto tuvo a su cargo toda la coordinación técnica de este trabajo con fondos provistos por Lotería Chaqueña, pero hemos trabajado en coordinación con otros entes estatales y las inspecciones del instituto, las indicaciones del instituto fueron llevadas adelante así que realmente estamos haciendo esta recorrida con Faradiziano previo a la inauguración de la segunda etapa y ya a pocos días de inaugurar la Bienal donde creemos que por un lado van a tener un lugar mucho más amenos y más grato de trabajo los escultores que años anteriores. En segundo lugar, el público va a tener también todo un parque, toda la gente de resistencia, la que venga del interior, la que venga de otros lugares del país porque es increíble la envergadura nacional que ha tomado todos los años este encuentro de escultores en la ciudad de Resistencia. Va a encontrarse con un parque del domo del centenario, con la parte del museo totalmente remodelado y totalmente embellecido. Estamos hablando de una inversión de más o menos 5 millones de pesos en total para esto que es un parque que la provincia, en este convenio que firmamos con la Fundación Norunday, deja para todos los resistencianos porque obviamente va a tener su uso pico todos los años cuando se hagan aquí los encuentros de los escultores, la Bienal en el caso de este año pero obviamente es un parque que le queda a toda la ciudad de Resistencia porque también hemos mejorado la circulación vehicular y peatonal que va por la parte de atrás del parque. En esta segunda etapa lo que es el predio de las Bienales exclusivamente un playón donde van a estar los escultores que participan por el premio internacional y diferentes áreas para los otros grupos de escultores que van a participar los invitados nacionales, el grupo de pueblo originario y el premio desafío que son los estudiantes de escultura de todo el país. Va a seguir creciendo, nosotros hemos tenido, con el equipo de trabajo que yo integro que está incluido el estudio del arquitecto Pradial Gutiérrez de Buenos Aires que es un paisajista muy renombrado, premio nacional de arquitecto paisajista en el año 2011 hay una intervención muy importante de vegetación que no la hemos podido realizar todavía por un motivo de plazos climáticos, no es época de plantación así que eso sí va a estar preparado en la segunda mitad del año y va a ser un toque más de verde, de color, de mejora en todo lo que es el predio como espacio verde y como espacio de recreación.